Contenido, más valores y más cultura presenta. Buenas noches, me encuentro esta noche con el maestro Don Cuauhtémoc Zamudio, regiomontano. Un hombre que se ha inspirado en este pueblo, en esta raza. Él es nacido en la colonia Independencia, en la ciudad de Monterrey. Maestro, buenas noches. Sí, buenas noches, Chabana. Sí, efectivamente nací en la colonia Independencia, un 12 de junio de 1945, en las calles de Libertad, entre Jalisco y San Luis Potosí. Y ahí viví mi infancia y mi adolescencia, en esa colonia. ¿De dónde nace la inspiración o el momento en el que se convierte en este maestro, en este artista? Pues yo pienso que precisamente en la colonia Independencia, pues el haber vivido en esa colonia con esa magia, con ese encanto, inclusive con ese ambiente de arte, pues recuerdo yo que las gentes que vivían ahí hacían de su oficio un arte. Y pues yo creo que todo eso me motivó de pequeño. Inclusive hice mi primera obra. Recuerdo y tengo muy presente que, pues siendo un... tenía yo como 12 años, sufrí un accidente en un ojo. Me lo golpeé con un alambre y casi lo pierdo. Y pues mi mamá me recomendó que le hiciera una pintura a la Virgen de Guadalupe. Y este... y lo hice. Y se la llevamos a la antigua iglesia, a la iglesia chiquita. Y colocamos esa pintura junto a los demás milagritos que llevaba ahí la gente. Y pues me alivié. Y eso para mí fue... pues muy... me marcó la vida en el sentido de que... de que pues... Le afianzó la fe. La fe. Ajá. Exactamente, sí. Y luego despertó el arte del dibujo, porque usted es... dibuja extraordinario. Y es el escultor, creo yo, que ha puesto el nombre de Monterrey en alto y lo ha repartido por todo el mundo. Porque sé que sus obras están en Rusia, están en Los Ángeles, en la ciudad de Monterrey, ni se diga en Buenos Aires, Argentina. Sí, sí, efectivamente, Chavana. Tengo tres esculturas de Alfonso Reyes. Creo que me ha dado suerte. Pues una está aquí en Monterrey, en la placita de... de la Carolina de Roma. Ajá. La otra está en Buenos Aires, Argentina, en una avenida. Y la... la tercera está en nada menos que en Moscú, Rusia, en la universidad de allá. Ajá. Inclusive, pues me llegaron las noticias de que el día de la inauguración dijeron que... que era el... pues el único mexicano en bronce que estaba en Rusia. Estaba en Rusia. Ajá. Así es. Y aquí estamos viendo algunos, este... esculturas que usted me dice, le puede llevar un mes. Una... una fotografía que estábamos viendo ahorita de la Virgen, así grandota. ¿Cuánto tiempo le lleva hacerla, maestro? No sé, no sé, aproximadamente... pues con los adelantos técnicos que hay ahora en el arte, en verdad, en la escultura. Realmente ahora, a lo mejor en el siglo XVIII, XIX, se tardaban hasta ocho años en hacer unas culturas, imagina. Ajá. Y actualmente, ya con todos esos adelantos técnicos, una pieza de ese tamaño, como el de la Virgen de Guadalupe... Ahí está. ...que acabamos de ver, pues aproximadamente serían tres meses, cuatro meses. Tres o cuatro meses. Y usted la hace toda. Bueno, desde el proyecto, que es la maqueta, en pequeño, y luego el agrandamiento, somos un equipo, vamos a decirlo así, dirigidos por mí. Ajá. Y luego la fundición, en bronce, ¿verdad?, que también, pues es otro equipo. Especializados totalmente, ¿verdad? Y trabajando con los mejores materiales y con fundición artística, la mejor que existe en el mundo. La mejor que existe en el mundo. Cuando uno de los grandes maestros de la escultura, esta es solamente una muestra en el que me confía algunos secretos. Porque me dice el maestro Samudio que es su familia quien le ayuda como modelos para que él pueda hacer el diseño, el dibujo, y luego ya venga la escultura. Sí, sí, realmente mi familia es mi inspiración. Y además, pues quiero decirle que cooperan muy bien conmigo. Ok. O sea, hasta mis nietas, ¿verdad?, son mi inspiración, mis modelos para mis trabajos, en tanto en dibujo como en escultura. Claro. Inclusive aquí podemos apreciar algunas esculturas que yo llamo, que son de mi obra personal, sí, mi obra íntima. Y este, y pues podrán observar aquí que el tema es la mujer. Que es, la mujer es su inspiración, ya ha sido siempre la inspiración. Sí, Chavana, desde que me inicié en la escultura he tratado de sublimar, inclusive de que sea un constante homenaje a las mujeres. En sus diferentes etapas, edades, que todas son bellas. Claro. Porque inclusive siempre he tratado de captar su interior, lo que lleva dentro la mujer. Y expreso, pues desde tristeza, nostalgia, alegría, y siempre son muy tranquilas. O sea, reflejo ahí mi carácter. ¿Y a todas les pone el nombre? Por ejemplo, mujer acostada o de alguna manera, ¿la bautiza de alguna forma? Pues sí, digo, romance en bronce. ¿Romance en bronce sería este? Esta, y esta la dama, este encuentro con la paz. ¿Encuentro con la paz? Sí, que inclusive acabo de hacer una de tres metros para Santiago. ¿Así? Sí, con este diseño. Muy bien. Sí. ¿Y esta? Y esta, pues es una mujer acostada. Mujer acostada. ¿Viene próximamente alguna presentación de arte que usted ha desarrollado, maestro? Ya tengo en este bello camino de la escultura, tengo, pues más, ya voy, ya más de medio siglo, porque estoy cumpliendo 51 años de escultor en este año. Y el año pasado, que cumplí 50, lo festejé con una gran exposición en Colegio Civil, en la galería ahí, y este, y expuse 100 obras que se llamó Raíces, 50 años creando arte. Exactamente, expuse animales, en dibujo y en escultura, en terracota. Sí. O sea que quise volver a mis orígenes en el sentido de los materiales y el tema. Sin embargo, ya había expuesto una exposición que se llamó, este, el otro Cuauhtémoc, en la que expuse puras mujeres. Muy bien. Y ahora, ya este, en este, el año que entra, quiero hacer una exposición de dibujo. Este... ¿Y cuándo será? Eh, pues posiblemente para mediados de año. ¿En Monterrey? Aquí en Monterrey, sí, definitivamente, sí. ¿Estaremos pendientes, maestro? Eh, sí, digo, siempre tengo la suerte, ¿verdad?, de que se llenan mis exposiciones de amigos. Claro. Que, que, pues esa es la idea, ¿verdad?, este convivir y que vean mis obras y todo eso. Le, 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 le pregunté al principio de la entrevista, fuera del aire, si tenía la contabilidad de las obras. Uh-huh. Y me dice que son muchas, ¿no lo tiene? No, no lo tengo, efectivamente, este... Pero, ¿hablamos de cientas de, 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 de esculturas? Eh, sí, sí, pues se imagina... ¿Cincuenta y un años? Cincuenta y un años, sí. Muy bien, maestro. Y de dibujos, y como soy artista de tiempo completo, es más, yo siempre he dicho que, que hasta dormido soy escultor. Ya está pensando en el siguiente trabajo. Y a veces estoy soñando y, y tengo la fortuna, de verdad, de que hasta mi mascota, mi perrito Mickey, no solamente mi familia, ¿verdad?, sino hasta mi mascota, este, colabora conmigo, a veces es mi modelo y, y... Y todo lo que se necesite, ahí está en casa. En casa, sí, exactamente. Muy bien, maestro, pues este, un gustazo tenerlo aquí, maestro. Gracias, Chabana. Y estaremos pendientes de su próxima exposición. Claro que sí. Él es Cuauhtémoc Zamudio, escultor. Más contenido, más valores, más cultura. Más contenido, más valores y más cultura presentó.